Viernes 16 de septiembre de 2022. San Cipriano, Santa Eufemia y San Rogelio. Hoy puede ser un gran día. Si Dios quiere, claro. Una semana para que se acabe el verano. Ayer su sanchidad, Antonio, se atrapa el fraudillo que desenterró Franco, fue a hacer un mitín a Toledo y le salió el tiro por la culata también. Ya no puede hacer asambleas con la gente. Tiene que hacerlo en plaza cerrada y con los suyos, porque si no le pueden tirar hasta tomates. Esto es lo que tiene. Tener el gobierno. Valga la despochitancia. A gentuza como esta. Claro que luego, los que vengan, ¿quién será? ¿Quiénes serán? Botafumeiros, ascaldandeiros, carachaneiros, borrachateguis. Mal asunto. Dios nos pille, confesaos. A ti también.